Ya se acabó la maroma estelar. ¿Cómo? Ni tan estelar. Tan bueno que era, Dios mío. Este, bueno, Héctor de Mauleón lo define perfectamente lo ocurrido. Notimex y el once ya pasaron a la historia por sus errores, sus excesos, la mala calidad de sus contenidos y el uso faccioso que se hace de ellos. Los protagonizan la hora más negra de los medios públicos en mucho tiempo. Por eso están en crisis, no por sus críticos. Es decir, se volvieron medios de propaganda del gobierno en turno. Propaganda, abiertamente propaganda, lo cual, pues, este, bueno, ¿quién es el más grande de la propaganda gubernamental del siglo XX? Pues, Goebbels, ¿verdad? Yo creo que Goebbels es el... Goebbels es el rey de la propaganda, este, el brazo derecho de Hitler. A ver, este, no le estoy diciendo Hitler al presidente López Obrador, pero sí, sí, este, estoy diciendo que es que la manera en la que en la que San Juana Martínez, probablemente la peor periodista de México, este, maneja Notimex y, pues, el diputadete que maneja el Canal 11, pues, están haciendo un trabajo lamentable. Imagínense que hubiera un programa así, que hubiese habido un programa en el que se llamara Viva Peña Nieto o algo así, ¿no? Las caras de Peña Nieto. Y que salieran, este, pues, no sé, personas, artistas o periodistas abiertamente apoyadores de Peña Nieto y que se encargaran de decir, este, no sé, de burlarse de los demás partidos y de... Me entienden. San Juana Martínez, Beca Duncan, que a veces nos hace el honor de venir y colaborar con nosotros y que sale con Héctor de Maulión en el foco. San Juana Martínez dijo que Notimex había hecho una investigación muy fuerte y que estaba descubriendo quiénes eran los bots que los estaban atacando y uno de los bots resultó ser Beca Duncan. ¿Qué dijo ella? Beca Duncan es un bot. Beca Duncan, o sea, Beca Duncan es, es una... No existe. O sea, Beca Duncan no existe. Este... Esas son, eso es propaganda y además es intimidación hacia, hacia, hacia un periodista, en este caso hacia Beca. Y, eh, lo cual es, es gravísimo, es gravísimo. E insisto, es decir, estamos al servicio del señor presidente, estamos al servicio del gobierno, no somos una agencia de noticias que se dedique a informar, es decir, cualquier cosa que no nos convenga, vamos sobre ella, atacamos de bots a personas reales, en fin. Y, eh, Checo, ibas a decir algo. Ah, bueno, yo ayer me refería a eso precisamente, que es un, que, vaya, son medios del gobierno que se pagan con nuestros impuestos. Ajá. No están hechos para ser como la, 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 la otra voz de, de la presidencia. No. Están hechos para entretener de la forma distinta en la que tienen que hacerlo, no como las telenovelas o con todo lo que se han quejado décadas y décadas. Ajá. No. Ellos tienen que proponer otra barra que tiene que informar de otra forma y que tiene que ser, de alguna forma, lo más equilibrada. Podrían decir que, entonces, un medio privado, este, a lo mejor es el que siempre le tira al presidente, pero no, también está el sendero del PEG, también están otras estaciones, también están otros medios privados, los cuales también le dan voz y está bien. O sea, se tiene que, de alguna forma, ok, todo se tiene que regular, pero en un medio de gobierno, eso no se puede. Y eso no se puede porque tú, 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 usted que escucha, eh, son, estamos pagando eso. Ajá. Tiene que servir a la gente, no al pueblo, tiene que servir a la gente. Sí. A la gente que sea, de la calidad social que sea. Sí, pero, es decir, ¿qué quieres hacer? Ok, tienes estos canales, estos medios del estado, ¿qué tienes que hacer con ellos? Con Notimex Informar y con el Canal Once, este, pues, no sé, ha tenido sus aciertos. Claro. Ha tenido programas divertidos, programas buenos. Soy tu fan, salió de ahí. Por ejemplo. Y eso, y era una serie, no, no, bueno, a mí, a mí se me hacía bastante entretenido, a la verdad, tampoco era así como de, híjole, esto es Doctor House, ¿verdad? Pero, vaya, o sea, no sé, me hacía mal. Sí, pero lo que no. Insisto, treinta y un minutos, la, 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 la retransmitían acá, perdón. Lo que no puede ser es propagada, pero bueno, ya, este. Solito cayó. Ya dijo Hernán Gómez Bruera, por razones personales, he decidido poner término al proyecto de la Marón Estelar, por razones personales. Sí, claro, pues, se te fue a bañar, mi gratitud hacia el Canal Once y el equipo de producción y todos les hicieron posible esta gran aventura, incluidos nuestros haters, que nos han dado tanta atención. Volveremos y seremos más, volveremos, cuando leí Volveremos y Seremos Más, se me, se me, se me, se me hizo la piel, porque hay un poema repugnante de un viejo cursi horrendo, este, un argentino imbécil, este. Que, que le escribió a Eva Perón un poema que se llama Volveré y seré millones. Este, esto no es un comentario contra los argentinos, este, como dijo Borges, el mejor escritor latinoamericano que ha existido, argentino también, para que se entienda que no es contra los argentinos. Ese argentino genial dijo, los, los, los peronistas no son buenos ni malos, son incorregibles. Y, bueno, este, Hernán Gómez Bruera es hijo de, es hijo de argentinos. Y, eh, y, ya había hecho un par de, ya lo había oído yo haciendo un par de referencias como al peronismo, que, pues es, un horror. Y, 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 y esto de Volveremos y seremos más, sí me suena a Volvere y seré millones que, dicen que lo dijo, Eva Perón, no, nunca lo dijo. Se, se le escribió este poema, Lambiscón, eh, después de su muerte. Pero, bueno, me dio mello, pero por lo pronto, eh, es, es, es bien chistoso como un megalómano, no, no entiende nunca, eh, nunca se equivoca. Eh, es decir, Jalisco nunca pierde, o sea, no, los pusimos tan nerviosos que por eso estamos fuera del aire. No, estás, estás fuera del aire por antipático, por malo y por propagandista y por imbécil. Sí, sí, porque el programa es horrendo, por eso estás fuera del aire. No, es que los pusimos tan locos, güey, no, no, este. Cada quien se cuenta una historia en su cabeza. Sí, sí, soy tan genial, hice sátira tan atrevida, me atreví a criticar. ¿A quién? Perdón, este, estás, estás alineado con el, con el, con el, con el poder. Claro. Claro. Con, o sea, estás, estás alineado con el presidente de la república, con el presidente, eh, más popular de la historia reciente, con, que, por el que más votó la gente. ¿Dónde está el, dónde está el atrevimiento en eso? O sea, sí. No, hombre, soy súper atrevido, o sea, no, pero, o sea, este güey cree que es el, cree, cree que es el equivalente al, al, al tipo que se le pone en frente al tanque en, 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 en la plaza Tiana. Exactamente, ¿qué, qué es eso? De pronto. Pobrecito. Me parecía que su estilo era como una copia de un documentalista que se llama Louis Theroux, que tenía su programa en la BBC. Probablemente. Que entrevistaba, entraba con un cierto grado de inocencia, ¿no? Ajá. Con los, con gente que era racista, por ejemplo, ¿no? Entonces, les, pues, no los iba a atacar directamente, entonces les preguntaba cosas que en apariencia eran inocentes, ¿no? Así de, oye, pero, pues, hay mucho blanquito por aquí. Y, pero te dabas cuenta que lo hacía para no confrontarlos, aunque al final decía, oiga, pero yo no estoy de acuerdo con usted. O sea, al final era un tipo muy honesto y sí les tenía que decir la verdad, pero tampoco se trataba de atacarlos durante todo el documental, los dejaba hablar, ¿no? Ajá. Creo que de pronto por ahí me acordé un poco del estilo viendo a Hernán, pero no lo, Hernán no lo hizo bien. No, no. Muy lejos. No sabe entrevistar, no sabe, o sea, ¿qué hacía en la tele? ¿Qué hacía en la tele ese sujeto? No, no tengo idea, no tengo idea. Recuerdo una vez cuando Rafael Pérez Gay lo cayó, que estaban hablando del aeropuerto, y le dice, a ver, Hernán, ¿dónde está Santa Lucía? No, o sea, o sea, es que, ah, bleh, bleh, ceci, güey, entonces, entonces, ¿de qué estamos hablando? No, y bueno. Pero además cero rating, porque todas esas personas que están como él, o todos los que vienen a defender siempre al presidente, cuando llegan a un post, Loret de Mola hace una mesa. Ajá. Y están los de diferentes partidos y están los de Modena. Ah, pero ahí estaba este. Y siempre estaba él, pero esa gente te quita el rating, porque el otro día que llegó J. Colpolewski, yo le cambié, porque como ya sé que son tan necios y tan cerrados, que te molesta ya su necedad, que le cambias, entonces hasta menos, tienes menos ratings y los invitas. Y luego, gente como J. Colpolewski, este, qué, 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 qué es tan horrible quitarte el nombre de Citlal y ponerte J. Col, un nombre que, que no existe, me parece un poco, este, me parece un poco, ¿cómo se dice? Discriminatorio. O sea, o sea, es como, 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 como negar un nombre náhuatl, que además es bonito, me parece. Y luego, ¿sabes qué me desespera de los morenazos? Este, que se compran ropa carísima, de repente, y, 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 obviamente, hasta Armani, este, dice, bueno, también hay nacos, este, que me van a comprar. Voy a diseñar estos, aquí están estos cinco trajesazos de mi nueva temporada, y estos dos para nacos, esos se compran, y llegan y hablan de, del pueblo. Ah, sí, sí, sí. Y hasta está en Botox en la cara. Pero sí, pero sí, 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 quitan, quitan el rating. Claro, porque dices, ay, ya. Sí. En fin. Pero bueno, pasemos a algo rico.